En el 2004, Lindsay Lohan estaba en la cima del mundo. Tras el impacto generacional que tuvo en películas producidas por Disney como Freaky Friday y Confession of a Teenage Drama Queen, hasta convertirse en un verdadero ídolo adolescente con el lanzamiento de Mean Girls, Lindsay Lohan consolidó su imagen en la cima del mundo, donde grabó su primer álbum para convertirse naturalmente en una estrella del pop. Una prometedora carrera de artista integral que pronto se vio eclipsada por malas decisiones, prensa amarillista y procesos personales que estancaron 15 años de profesión. Iconic presenta el ascenso y la caída de la carrera musical de Lindsay Lohan. Lindsay Lohan las ha pasado todas y realmente no debería sorprendernos. En el 2004, con solo 18 años, decidía sentirse como una veterana en el medio artístico y no era para menos. Con solo 3 años estaba grabando comerciales apareciendo en más de 60, donde se encontraban marcas como Calvin Klein Kids y Pizza Hut. A los 10 años ya se había iniciado como actriz, donde captó la atención de todos en Juego de Gemelas, producida por Disney en 1998 y 3 años después fue reclutada por Emilio y Gloria Estefan con un contrato por 5 producciones musicales. Antes de pasar de lleno al video, te cuento que lamentablemente mi cuenta de Instagram se encuentra suspendida. Igual estoy haciendo las gestiones para recuperarla, así que espero que sea pronto. Por ahora te invito a suscribirte a mi canal, darle me gusta, ya sabes que es la forma que YouTube funciona para que este canal pueda seguir creciendo. Y si quieres apoyar mi trabajo, puedes hacerlo aquí abajo en el botón de Supergracias. La carrera musical de Lindsay Lohan se comenzó a gestar a principios de los 2000 durante el rodaje de Freaky Friday, donde para su personaje la actriz aprendió a cantar y a tocar la guitarra. Fue durante ese periodo de preparación y ensayos donde fue descubierta por Emilio y Gloria Estefan, quienes le ofrecieron un contrato por 5 discos. Y pese a que se escribieron canciones para una futura producción, nunca se concretó nada tangible por parte de ambas eminencias latinas. En la película que protagoniza junto a Jamie Lee Curtis, Freaky Friday, Lindsay Lohan encarna a Ana, una apática adolescente que toca en una banda llamada Pink Sleep, donde interpreta dos canciones originales compuestas para la película, Check Me Away y Ultimate. Esta última, una canción pegadiza de rock alternativo sobre cómo encontrar al indicado, que aunque no fue un éxito generalizado, tuvo una constante rotación en Radio Disney y se convirtió en la entrada de Lohan al mundo musical. El buen recibimiento de Ultimate por parte del público llevó a Walt Disney Company a producir otra película adolescente con Lindsay como protagonista, donde la actriz grabó cuatro canciones que aparecieron en la película Confessions of a Teenage Drama Queen a principio del 2004. Un fracaso total, pero la música trascendió, y llevó a Lindsay a codearse con gente como Tommy Mottola, quien la firmó posteriormente para Casablanca Records, propiedad de Universal Records, para lanzar su álbum de roots. Que Lohan se convirtiera en cantante era la trayectoria natural de cualquier estrella infantil proveniente de la letra de Disney. Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake y Ray Vincimon pasaron del Disney Channel a tener un nivel de estrellato inimaginable. Lohan, que apareció en películas producidas por Disney en lugar de un show televisivo, se le vinculaba de igual forma con la corporación. Y la actriz y cantante con la que más se le podía comparar en ese momento, por supuesto que era Hilary Duff, la protagonista de Lizzie McGuire, quien lanzó su álbum debut, Metamorphosis, en el 2003, e interpretó a una afloreciente estrella del pop en The Lizzie McGuire The Movie, también estrenada en ese momento. Duff y Lohan eran prácticamente polos opuestos. Duff siempre proyectó una imagen súper limpia y la que los padres aprobaban, mientras que Lohan fue rápidamente corrompida por la fama y antes de cumplir la mayoría de edad, se mudó a Los Ángeles y comenzó a frecuentar clubes nocturnos. Las dos pelearon públicamente por Aaron Carter, quien rompió una relación de dos años con Duff para salir con Lohan. La enemistad entre ambas se desarrolló a partir desde allí, involucrando también a Michael Murray, Joel Madden y una parodia de Saturday Night Live. He invitado a Hilary Duff para estar aquí conmigo a la noche, así que ven, Hilary. Me alegro de que se acercie las cosas. De la mano de renombrados productores se comenzó a construir lo que sería el debut de Lindsay Lohan, paralelamente a que filmaba Herbie Furry Loaded durante el día y en las noches entraba al estudio para trabajar y grabar las canciones del disco, durmiendo solo tres horas al día durante ese periodo, detonando un estado febril por estrés, retrasando la agenda de la ahora cantante. Speak fue lanzado a principios de diciembre del 2004, antecedido por el sencillo Rumors, que hace referencia directa a los paparazzis que la acosaron deliberadamente cuando comenzó a vivir en Los Ángeles. Rumors se convirtió en un gran éxito para la cantante que comenzó a figurar en varias listas radiales de los Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica, además de una alta rotación por parte de MTV, que la nominó en el 2005 a Mejor Video Pop en los Video Music Awards. ¡Gracias! 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 Al igual que Ultimate, el debut de Lohan es una colección de canciones pop rock en la línea de contemporáneas como Ashley Simpson, Kelly Clarkson o Avril Lavigne. La producción fue el primer álbum de mayor venta de Casablanca Records en varios años, vendiendo sobre 2 millones de copias en todo el mundo, alcanzando el puesto número 4 de la Billboard 200, con más de 250.000 unidades vendidas en su primera semana, pese a las malas críticas que recibió por parte de los medios. El primer disco de Lohan es una producción cargada de canciones diferentes que se mueven en todos los géneros que abarcaba el pop en esa época, con canciones que perfectamente podían haber sido de Avril Lavigne o Hilary Duff y otras de Britney o NSYNC, pero con el factor que sus composiciones parecen sinceras y que hablan de ella, ahí el encanto de este disco. Hay una carga personal pero públicamente conocida que inevitablemente te hacen conectar con ella más si no eras ajeno a la vida pública que se difundía de Lindsay cuando era objetivo de los paparazzis. El disco está sobreproducido con melodías genéricas, pero es de buena calidad. Había una inversión importante por lo que no se podía esperar menos. Y pese a que carece de identidad, más que nada por falta de factores novedosos, la voz de Lindsay le otorga un color que no permitió que este intento de ser una popstar pasara desapercibido. Over se convirtió en el segundo sencillo desprendido de Speak, y comercialmente hablando, es el sencillo más exitoso de su carrera. Liderando el Building Under Hot 100 de Billboard y pisó el puesto 27 de Reino Unido, siendo este su único sencillo en entrar en los charts oficiales. First fue el tercer sencillo desprendido del álbum, que también funcionó como la canción principal que apoyaría la promoción de su película, Herbie Fully Loaded. Pero lamentablemente, para la cantante, tras su lanzamiento en la canción, no corrió con la misma suerte de los dos singles anteriores y fracasó en las listas. Durante ese mismo 2004, Lindsay trabajó con Diane Warren para la canción I Decide, de la banda sonora de la segunda parte del diario de una princesa, y se pone en plan de grabar su segundo álbum, que gran parte de este fue registrado en los tiempos libres de Lohan, en trailers montados cerca de las locaciones de los rodajes de sus películas. Su segundo álbum, A Little More Personal, fue lanzado solo un año después, en el 2005, y deshaciéndose de esa imagen pop-punk, posó en toples de espaldas a la audiencia para la portada de este disco, exorcizando completamente la imagen entregada en su producción anterior. Las canciones también son bastantes diferentes a Speak, y a deducir por el título, A Little More Personal, un poco más personal, tiene mucho de eso, acompañada de una palpable oscuridad, dado lo caótica que estaba haciendo la vida de Lohan en ese momento. El año en que debutó A Little More Personal, su familia estaba al borde del colapso. La madre de Lohan, Dina, que también era su manager, solicitó el divorcio de su padre, Michael Lohan, quien fue a prisión por fraude fiscal cuando Lindsay era un adolescente. Michael luchó contra el culo de su esposa delante de todos sus hijos, y aunque Lohan había restado importancia a los problemas de su padre en el 2004, diciendo que era un niño grande que podía manejar sus problemas. Sin embargo, en el 2005, todo volvió a derrumbarse entre sus padres, desestabilizando también a Lindsay Lohan. El tema de apertura de su segunda producción es Confession is a Broken Heart, The Richer Father. Es una especie de catarsis que hace la cantante preguntando a su padre si alguna vez la amó, en un intento de sanar un trauma infantil y que resulta revelador para una celebridad con una vida que aparecía casi constantemente en los medios de comunicación. Confessions of a Broken Heart fue el único sencillo que se lanzó para Little More Personal. Llegó al Billboard Hot 100 alcanzando el puesto 57, además de aparecer en listados de Asia y algunos países de Europa y MTV Latinoamérica. La recepción de la crítica de este segundo álbum fue bastante tibia, pero mejor recibido que su debut. Independiente de eso, Lohan nunca realizó una gira para promocionar el álbum, salvo una presentación en los American Music Awards y en TRL durante el 2005. A menos de un año de haber lanzado su primer disco, Lizzy llega un tanto apresurada con su nueva producción, que tiene un toque más maduro donde aparentemente hay una mayor entrega por parte de la cantante. En la parte sonora, si bien hay un alejamiento del pop punk, las guitarras siguen igualmente arriba, pero lo suficiente para no esconder la voz de Lohan. A Little More Personal contiene 12 canciones, dos de las cuales son covers. Uno de Cheap Trick llamada I Want You, To Want Me, que es la versión número mil que le hacen a esta canción y es igual de olvidable. Y The Edge of Seventeen de Steven Nix, donde Lindsay demuestra tener guapo para versionar a la cantante de Fleetwood Mac. Me encantaría decir que hay unas canciones tan buenas como Confession of the Broken Heart o alguna que podría ser interesante, pero la verdad que no lo son. Por mucho que lo haya querido acercar a su lado más personal, se vuelve a sentir genérico, pero con destellos de que con más cariño habrían sido grandes canciones, o al menos así lo siento, como en Who Loves You y A Beautiful Life. Dos años más tarde, su lucha contra el abuso de circunstancias la llevó a varios centros de rehabilitación y finalmente a la cárcel. Fue sentenciada a tres años de libertad condicional en el 2009. Lohan firmó con Universal Motown y dijo estar trabajando en su tercer álbum, que finalmente fue descartado, aunque varias pistas se filtrarían en el 2010. En el 2009 lanzó un nuevo sencillo llamado Bossy, una pista bailable un tanto genérica que alcanzó el puesto número uno del Hot Dance Billboard. Sin embargo, todo quedó a medio camino y no pasó mucho más. Más tarde colaboró con los legendarios Duran Duran en la canción llamada Dancefobia y se alejó completamente de los focos. Una década y media, una mudanza a Dubai, un ajuste de cuentas públicas facilitado por Oprah, un reality show para la MTV y muchas controversias después, en junio del 2019, Lohan volvió a firmar con Casablanca Records para lanzar nueva música, presentando Back to Me, escrita por la cantautora Alma en el 2020, que fue precedido por un sencillo llamado Xanax, que se publicó en algún momento, pero fue cancelado para dar paso a Back to Me. Y en el 2022 hizo una versión de la canción Jigglebell Rocks para su película de Netflix Falling for Christmas, como un guiño a su interpretación de la canción en Mean Girls. En los años transcurridos desde Mean Girls y Speak, la imagen pública de Lindsay Lohan ha sufrido una serie de transformaciones impulsadas por la rehabilitación, no hay momento en su carrera después del 2004 que no haya sido reportada de forma cruel por los medios de comunicación, asfixiándola con su propia mitología. Y aunque ninguna de las canciones ha trascendido realmente, Speak y A Little More Personal todavía suenan como un trabajo de excelente producción, aunque quizás un poco equivocado de una adolescente emocionada por hacer algo nuevo por impulsar su talento hacia otra dirección. Y en cierto sentido, el segundo álbum fue un primer intento de Lohan de retomar su narrativa, aunque sus canciones no podían competir con el floreciente panorama del pop adolescente. Pero me gustaría pensar que tuvo al menos un poquito de alegría al hacer un álbum que, para ella, se sentía un poco más personal que la narrativa que los medios perseguían. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. En los comentarios me gustaría saber cuál es tu canción favorita de Lindsay Lohan y qué piensas de su carrera musical. Si te gustó el video, por favor, regálame un like y suscríbete a mi canal para poder seguir disfrutando de este contenido. Mi nombre es Sebastián y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! ¡Chao!